Bienvenidos a Alimentación Sana con Ginés. ¡Vamos allá! Lentejas Jengibre Ajos aliñados Extra, en vinagre Una pastilla de redoxón Y bueno, antes de comer Una pastilla de colágeno con magnesio Que viene muy bien para reforzar huesos Tendones, ligamentos, músculos Impulso de transmisión nerviosa, etc Bien ¿Qué vamos a hacer? Pues después de haber pasado por agua las lentejas Que ha sido el primer paso Parte 2 La parte 2 es llenar de agua La batidora americana con las lentejas Hasta cubrirlas En tercer lugar ¿Qué hay que hacer? Se coge un diente de jengibre Limpio, bien lavado Para adentro Lo meto dentro de la batidora americana Luego, de aquí, ajos aliñados Os dejo con la tercera parte Me voy a la cuarta En cuarto lugar Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ahí, ahí, ahí Vamos a darle a la batidora Para terminar En quinto lugar Cogemos nuestra batidora americana Y la echamos Aquí, en un vaso ¡Yujuu! Eso es Ya tenemos en un vaso Nuestra batidora americana Servida las lentejas Y por otro lado Tengo el vaso Con agua Con la pastilla de redoxón Por tanto Tengo Lentejas Y vitamina C Redoxón Para que se absorba el hierro Vamos a ver ¿Qué tal está esto?